La ministra Betsy Chávez destacó que el nuevo Código de Trabajo busca reivindicar los derechos de la clase trabajadora del país. Una posición contraria tuvo el laboralista César Puntriano, quien señaló que esto generaría mayor informalidad. Están llanos a escuchar las recomendaciones de la población, empresarios y trabajadores, para que sean debatidas y consideradas en la implementación del primer Código de Trabajo en nuestro país, que busca un único cuerpo normativo y mejorar una defensa para todos. Pero consideramos que es un tema sumamente importante porque le permite a los trabajadores del país y a los empleadores poder conocer cuáles son sus derechos. Los derechos fundamentales no pueden ser renunciables. Entonces lo que nosotros estamos estableciendo es un respeto irrestricto, en este caso, por los derechos del trabajador. Un anteproyecto que para la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, beneficiaría a todos por igual, además de elevarse a ley, los cambios a la tercerización. Nosotros queremos justamente poder legislar para todos, tanto para el sector que está en el lado formal como para el sector que no está formal. No puede ser que la empresa tercera que contrata, a la empresa le pagan 3 mil soles por cada señor de seguridad, pero al señor de seguridad le pagan la remuneración mínima. Iniciativa que destacó la CGTP. Nosotros saludamos esta iniciativa de la ministra de Trabajo y estamos de acuerdo que en el Perú por primera vez se tenga un código de trabajo. En el Perú la legislación laboral está dispersa y eso no es bueno ni para los administradores del derecho del trabajo, ni tampoco para los trabajadores y los empleadores. Sin embargo, el laboralista César Puntriano no está de acuerdo. Me parece que no es oportuna la discusión de un código de trabajo en este momento, cuando la principal preocupación que debería existir es cómo incrementar al empleo formal en el Perú. Este anteproyecto propone 13 cambios entre los principales. Modificación para el cálculo de remuneración mínima vital, eliminar modalidad de contratos temporales, impedir la tercerización, entre otros.